¡Te bajas! ¡Te bajas! ¡Esa es la orden! ¡Te bajas! ¡Hasta que no me llegue! ¡Que te bajes! ¡Ese es tu trabajo y van a hacer lo que yo diga! Sí, pero mi contrato, mi trabajo no es trabajar... ¡Vote! ¿Qué dice tu contrato? ¡Tráelo! ¿Qué dice tu contrato? Asistenta administrativa Pues ahora el asistente administrativo está en la puerta Sí, por favor, que lo ponga escrito ¿Qué cambia? Mi lugar... Menos más problemas vas a tener Menos te voy a pagar Más problemas vas a tener en la vida A ver, ustedes dicen que su contrato dice que solamente Pueden trabajar hasta las 5 de la tarde Entonces compras un reloj checador Quien ya hay en 9.15 de la mañana Se le descuenta a la mañana ¿De acuerdo? Eso dice el contrato No me vuelven a utilizar la cocina para comer Porque no tenemos ninguna obligación de darse No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida Y haces el favor de venir vestido decentemente No vuelves a venir con una camiseta Ni con una sudadera Aquí se viste uno decente ¿Queda claro? Mi baño no lo utilizas, por favor Porque en el momento en que esté tu dinero Te largas Y me encargo Que no te vuelvan a dar trabajo en ningún lugar Porque a donde vayas Yo voy a hablar Y voy a decir qué clase de gente eres Adiós Con permiso, vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!